hola amigos y amigas cómo están espero que tengan todos un gran saludo y les deseo a todos lo mejor bueno amigos y amigas estamos aquí entre un simulato usa y tenemos un día éxito de dos carros esta camioneta y este chevre le creo que es un chevre no sé bueno vamos a ver pues estamos aquí en la gasolinera gasolinera estamos en esta gasolinera nos va a mostrar rapidamente el camión vamos a ver vamos 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 bueno aquí la carga la carga de estos dos carros si era un chevre bueno ese camino y este otro bueno vamos a mandarnos vamos a ver el interior vamos a irnos con esta peter con este peter y vamos a ver el interior interior miren aquí podemos ver el interior el portavasos ahí está el espejo el retrovisor todo está excelente excelente intermitentes activadas caja está muy bien bueno amigos entonces vámonos le voy a mostrar para dónde vamos vamos mapa bueno ahí pueden ver este trayecto corto que tenemos desde chicago hasta san ataque hasta nasville hasta nasville 3 salimos realmente se me despaso chicago desde aquí de chicago que estamos en la salida y vamos a y para mostró esta ruta toda esta ruta toda esta ruta pasamos a esa gasolinera seguimos bajando seguimos y aquí ya cogemos desvío hacia la ciudad ya que otra vez desvío hacia otra vez hacia la ciudad bueno y terminamos en la última empresa entonces ahora sí vámonos 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 a ver cómo nos va entonces quitemos las intermitentes prendamos este camión pere jajaja vamos a retroceder un poco bueno ahí ya pueden escuchar este camión no pueden escuchar vamos a calentar un poquito antes de irnos vamos a ver cómo nos va a hacer dijo nadie viene por allá nadie viene por allá bueno vámonos Bueno, 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 bueno Este Peter Piggy está bonito Está bonito el camioncito Me gusta Bueno, vamos a ofender un poquito Que viene una molancia adelante Vamos a repasarla Ah, no se cambia de día Va rapidito, va rapidito esa molancia Ah, llevará un paciente ahí, llevará Bueno, vamos a orillarnos Así a este lado Hasta este costado Prenémosle Casi me llevo ese carro Casi, 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 casi Por poquito me llevo ese carro Vamos a pitarle el carro Para que pase Listo, ahora sí Que no quiero tener ese carro Cerca, cerca, cerca Bestia, se está tildando Vamos a echar la gasolinera Voy a frenar un poquito aquí Un momentico Porque es que se me está tildando Listo Ahora sí Vamos, sigamos Vamos a que no venga ningún carro Vamos a que no venga ningún carro Vamos a que no venga ningún carro Ya que es cerquita Donde hay que ir La ciudad cercana Vamos a bajar velocidad Miren el trancón Que se está haciendo Bueno, policía Tranquilo Que no voy a necesitar velocidad Vamos a ver este trancón Que se está haciendo aquí Como fue Vamos a responder Ah, claro Alante hay como un carro lentico Y los paro a todos Bueno, vamos a pasar Entonces por aquí Vamos a repasar por la derecha Ah, claro Miren El carro que me tenía A mí por ahí Y atrás también Los cogió a todos Miren Vaya Hay Hay un choque Un choque ahí Eh, no Bueno Vámonos Sigamos Vamos a ir Prendiendo las luces Pongamos las altas Vamos con los direccionales Hacia la derecha De una vez Listo Listo Sigamos Sigamos Otra vez Está tildando Esta joda Vamos a frenar Por aquí Ya me empezó Ya me empezó A pitar El reloj Ya me empezó A pitar El reloj Bueno Vamos a seguir Semáforo en verde O en rojo Vamos con los direccionales Uy 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 Este carro Porque se frenó Así Así Hombre Lo medio Tiempo Bueno Vamos a tener que ver con el autobús El autobús El autobús escolar Vamos a repasarlo Por la derecha Está en verde Está en verde Sigamos Que está en verde Uy Casi se pone en rojo Otra vez Freno motor Estamos a entrar Si Aquí es Andé a quejar Esta carga Donde En donde En donde Voy a seguir Al exterior Para ver A donde A quejar Esta carga A quejala Ahí A quejala 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 Bueno, se nos hizo de noche Se nos hizo de noche Otra vez Un cosito Bueno, ahora sí ¿Cómo quedó esto? Nos pasamos Ustedes queden enteros Lo voy a parquear desde aquí al exterior ¿Por qué? Tengo un cosito que no me deja No me deja Y listo Ahí se nos parqueó Bueno, entonces dejémoslo así Vamos a ver Paco Distancia conducida 278 kilómetros De kilómetros Recompensa 4840 Nos pagaron Trabajo terminado 1000 de experiencia Bonus dato 0% Bonus aparcamiento 150 de experiencia Nivel 140 Y Terminamos Vamos a darle Ok Y terminamos Vamos a bajarnos A ver cómo quedó todo esto aquí Y pues bueno amigos y amigas Esto fue todo por ahora aquí Entró un simulato Usa Y pues nos vemos En un próximo Vídeo Y que estén bien todos Y recuerden Si eres nuevo en mi canal Suscríbete A mi canal Te invito a mi canal Plague de cocinas Y a contenido Vario entretenimiento Y más Bueno Nos vemos entonces En un próximo Vídeo Y me despido Es Gracias por ver el video.